El campeón, Arnold Sisol Trabik naman si Pak Arnold Eto, islo nagtatumpo. Hindi ko nasi nasama sa video e Tawain na oro kung pwend palalo ko Tata bro No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué pasa? Si no hay que usar el barro, ¿qué pasa? Yo me he hecho un poco de juice. Yo me he hecho un poco de agua. Ya, mga queridos, lo que me ha hecho un pistol. ¿Cómo te ha hecho un pistol? ¿Cómo te ha hecho un pistol? ¿Cómo te ha hecho? ¿Han? ¿Gano? ¿Dito sila? Ah, bago natin Dine, ah, isa shoutout nga pala y mga kaibigan natin dito sa, ah Shoutout nga pala kay Adrian Amon, ah Couser ng Barangay Bucal, Silang Cavite Shoutout din sa Pinoy Urban Tactical. Haramis salamat sa pagsubscribes. El Litchie Force ng Quezon City Barangay Miraza Ah, sa tropang Ambassador ng Quezon City Kay Kyle Andre Kay Kyle Andre Ah, Prondison Sumilang Ah, Sumalino Kay Rock Ortiz, kay August Casamis Kay Ramil Castillo Nagiging Tobolacan Sa mga music lover, kay General Hilario, kay Marjorie Tria Salmoro At kay Marjorie Salmoro ng UAE Salamat sa pagpaparunod sa Aking channel Siyempre, don't give the ad Thank you, like and subscribe Pagpaparunod 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 ¿O qué es? ¿Cuáles son los trío? ¿Cuántas? ¿Cuántas pasan? ¿Cuántas? No, ahí en el agua. ¿Qué tal? ¿Cuándo? ¿De acuerdo? ¿Cuándo es uno? ¿Cuándo voy a ir? El chico es un chico. no 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 ¡ahíamis! No, no no, 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 no ¡ahí�jdé, ¿cómo? Pero no ¡ahí! ¡Siraca al islasar! ¡Siraca pala sa cámara! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Jobart pa Robert! ¡Roberto! Ayun, si se sumagot, no se va a acabar. ¿Buenas? 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 ¡Qué derecho! ¡Soy bien avante esto! ¡Suscríbete! 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 Ya, foto, foto, foto. Ah, bosa, picture kayo'yong dalua. Segurote de mo bosa. Habla mo lang kayo, tatagay mo lang tayo. Baka babong gumo si bosa. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.